Continúan los enfrentamientos en cárceles de Ecuador. Más de una veintena de presos muertos y más de 60 heridos, además de cinco policías lesionados, dejan desde el lunes los choques en dos penitenciarías ecuatorianas, elevando a casi 400 los fallecidos en masacres carcelarias desde el año pasado. Los recientes enfrentamientos entre reos se han dado en dos de las principales cárceles ecuatorianas. En la cárcel Guayasuno del puerto de Guayaquil, los choques se desataron el miércoles, generando desesperación entre los familiares de los presos. Desde ayer, a las seis de la noche, hoy día como a las diez de la mañana fueron la primera alerta, hubo una balacera, de ahí dijeron que todo estaba tranquilo y a las 1 y 50 comenzó todita la muerte. El Ministerio del Interior anunció el jueves que retomó el control del centro penitenciario, en el que mantiene un puesto de mando para monitorear la situación y garantizar orden. Los enfrentamientos se dieron tras la masacre en la cárcel de La Tacunga, donde el lunes 16 personas murieron y 43 quedaron heridas. Luego de la matanza, 135 presos fueron trasladados a otras prisiones. Un comité de pacificación creado por el gobierno ante la crisis penitenciaria que no logró su cometido, señaló en abril que las prisiones ecuatorianas se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura. Ecuador sufre el problema de disputa del negocio del narcotráfico tanto dentro como fuera de las cárceles. Según las autoridades, las bandas tienen conexiones con cárteles mexicanos.